Con el gusto de saludarles, me dirijo a la comunidad educativa del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes, a nuestros estudiantes, personal docente, administrativo y de apoyo a la educación, para darles la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2021-2022. Enfrentaremos retos importantes. Estaremos echando a andar la actividad académica, observando cuidadosamente los protocolos establecidos por las autoridades educativas y sanitarias y poniendo en práctica el modelo híbrido que en síntesis consistirá en alternar las actividades a distancia con las presenciales. Un desafío importante, el cual sin duda alguna motivará interesantes experiencias y mayores aprendizajes que día a día se irán convirtiendo en novedosas competencias. Por lo anterior, quiero hacer una exhortación a toda la comunidad educativa del CRENA, a visualizar este ciclo escolar con mejores expectativas y a enfrentar este nuevo reto con una actitud siempre constructiva y optimista. A todo el estudiantado, al personal docente, administrativo y de servicios, a tener muy presente que ha sido el trabajo colaborativo uno de los principales factores que nos ha fortalecido en todas las tareas que nuestra institución ha emprendido y más aún lo será en esta circunstancia especial que estamos viviendo. A los estudiantes de nuevo ingreso, además de expresarles nuestro beneplácito por su incorporación como alumnos del CRENA, les invitamos a que se sumen con vocación y entusiasmo a esta comunidad educativa, tal como lo han hecho en su momento y lo siguen haciendo muy bien sus compañeros de semestros superiores. Finalmente, expreso a todas y a todos mi seguridad de que juntos haremos realidad nuestro lema. Estudia hoy para enseñar mañana. Bienvenidos.